Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Guas95 y aquí estamos en un nuevo gameplay chicos en el que vamos a jugar con Jorge Lorenzo como veis ahí en el fondo nuevos colores con el Resol Onda HRC Dim y nada, este vídeo lo he grabado con audio, me ha fallado, entonces estoy recrabándolo encima por si veis así que hablo raro y veo cosas y tal aquí vemos un poquito la livery, como veis el Jorge Lorenzo con Resol el 99 ahí en el frente, el casco con Red Bull, ahí lo vais a ver un poquito ahora más con detalle y nada, poco más, veremos a ver en la temporada que viene qué colores incluye y bueno, lo que digo, los guantes, las botas, la decoración que llevará en el culo el casco en sí, incluso la livery de Repsol que llevan ya 6 temporadas entonces, es toda una incógnita lo que sí sabremos es que llevará el por fuera segurísimo y el 99 así que nada, ahí veis Valencia, Jorge Lorenzo, así que vamos a comenzar El cielo está despejado y los últimos partes meteorológicos prevén las temperaturas habituales para esta época Vale, pues todo listo y todo preparado chicos vamos a comenzar la carrera de MotoGP 2019 con Jorge Lorenzo ahí estáis viendo la parrilla de salida Maverick Piñales III con su nuevo número Zarco con su nueva montura Joan Mil VII entonces, bueno, vamos a ver nuevas caras y pues veremos iremos viendo en el canal nuevos pilotos nuevos equipos y nada, poco a poco así que vamos a comenzar ya están todos los pilotos colocados en la parrilla de salida en breves instantes se apagarán las luces dando comienzo a la carrera en el circuito Ricardo Tormo ahí vemos a Maverick vamos a comenzar venga, todo listo embrague primera vamos a ver qué tal hacemos la salida salimos normalito la verdad que se nos levanta mucho la onda de delante ahora hemos podido saber un poco esa salida pero hemos quedado muy atrás vamos a intentar no tirar a nadie vamos a ver el paso por la primera curva vigésimo, primeros adelantamos ahí a Karel Abraham adelantamos una KTM del Tectro A nos metemos por el interior décimo, quintos adelantamos a Franco Mosby Eli con su nueva Yamaha a ver ahora en el interior de la curva metemos la moto a Rins somos duodécimos avanzamos hasta la curva 5 Peco Varnaya va por delante vamos, vamos, vamos bueno, a ver vamos a hacer una valoración de Jorge de los dos días de test de Valencia y bueno hemos podido ver un paso adelante del día 1 al 2 a lo mejor no es lo que esperaba todo el mundo pero yo al menos es lo que me esperaba que estuviese más o menos ahí el primer día estuvo a un segundo y pico y ayer estuvo a ocho décimas algo normal entiendo porque es una montura distinta a la a la Ducati y a la Yamaha entonces, bueno, sobre todo a la Ducati ahí veis que me caigo un poquito con el piano del infierno que ponen aquí en Milestone y lo que digo yo era lo que esperaba que el piloto pues bueno, estuviese cerca no liderando ni por delante de sus compañeros de equipo ni mucho menos pero bueno es un punto bueno porque ningún piloto de los que están ahí arriba han ido al 100% o al 250% lo que queráis como muchos han estado un 70% o un 80% de sus posibilidades y sobre todo los nuevos que tienen que adaptarse a la moto y demás entonces, bueno pues es un punto pues lo que digo positivo la moto le gusta está muy contento es la única declaración así que ha hecho ojo que ahí se cayó creo que ese lado vicioso el cayó y eso él comenta que bueno, pues muy contento y ya está hasta enero no puede decir nada de la onda el otro día Marquez en la radio dijo que Jorge decía que la moto era más pequeña era muy pequeña claro está comparando la Cauducati que ahí lo estáis viendo a la de Miller por ejemplo que es un mostrenco y la Yamaha también hombre es más pequeña que la Ducati pero sigue siendo más grande que la Honda entonces eso es lo que decía Jorge más recogidita más pequeña y es lo único que hemos podido saber así que que diga que diga Jorge Dovizos también ha declarado que no iba mal Jorge con la Honda y así que recuerde creo que no ha habido más declaraciones al respecto y bueno veremos a ver la dupla Marquez Jorge Lorenzo a ver qué tal a ver si Jorge consigue adaptarse pronto a la moto a ver si le hacen bueno ya están haciendo caso en adaptar la moto a su pilotaje como en Ducati un año y tres meses o cinco meses en lo que tardaron pero bueno yo creo que a ver tenía dos motos con distintos asientos entonces Honda se está involucrando en aprovechar desde la primera carrera a su nuevo piloto y que luche con su compañero pues por el campeonato y y sobre todo pues por el título de constructores conjuntamente que es el el interés que tiene que tiene Honda ¿no? sobre todo el de el de pilotos pero pero quedar por delante de todos los constructores sobre todo y nada aquí vemos en la carrera que vamos quintos vamos a intentar coger a Marquez vemos después que se nos escaparán los tres primeros y y bueno ese es un poquito el resumen de los dos test o sea de los dos test de los dos 10 de Valencia de Jorge Lorenzo y y bueno dejadme en los comentarios que opinéis vosotros ¿no? de estos test ahora comentando más acerca el mod esta es la primera carrera que os traigo de él entonces vais a ver más pilotos por ejemplo el KTM no me gustaría traerlo de momento porque está con la publicidad de Monster el niño de 44 de Oliveira y demás entonces hasta que no esté más o menos correcto no voy a traer un vídeo para luego volver a traeros otro vídeo y volver a ver lo mismo entonces iremos subiendo a lo mejor cambiamos de categoría para el próximo vídeo no sé ya iremos viendo y bueno dejadme en los comentarios que queréis ir viendo tendréis las tres categorías y eso los equipos que aún veáis que no están 100% confirmados en el juego me refiero a los juegos con las liberes y demás pues los iremos viendo vale iremos viéndolos según las novedades que vayan subiendo del mod pero bueno eso es lo que os comento así que nada aquí veis hemos quedado cuartos hemos hecho la vuelta rápida de carrera hemos robado más rápidos que Maverick está al 90% la IA y bueno no hemos hecho malos malos tiempos con la onda y bueno ya veis que ahí Joan Mir ha quedado tercero bueno tienen que equilibrar también eso Joan Mir no va a quedar tan arriba ni vamos ni queriéndolo en las primeras carreras pero bueno es la primera versión del mod y todo tiene que evolucionar ahora vamos a ver ahí la la entrada box ahí veis lo del culo que os comentaba y bueno en el box el 99 y poca cosa le felicitan por ese sexto puesto y nada si os ha gustado el vídeo chicos dejad vuestro like un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós